Bueno, buenos días, gracias, gracias a todos los compañeros, realmente es un inmenso placer estar acá y como decía recién el compañero, que las traiciones no se vuelven y también hay que tener convicciones y las convicciones las venimos llevando desde la Nación, desde las provincias, desde los distintos municipios hace 12 años. Yo recuerdo que cuando Juan Carlos tuvo que pedir licencia y renunció, a los tres días vine al apoyo al nuevo intendente y a la semana vinimos con una ambulancia y con un montón de programas del gobierno nacional y la verdad se le caían las lágrimas diciendo todo el apoyo que tenían y que este gobierno nacional y que este gobierno provincial nunca había recibido los tantos apoyos como en esta época y a los dos días se fue. Por eso digo que en la vida hay que tener convicciones y lo digo porque me pasó a mí y no me lo contaron. Vine acá, entregamos la ambulancia, lloró junto con su familia y toda la historia y a los dos días se fue. Entonces, digo acá en frente a la casa de Eva, en frente a un montón de compañeros de la cuarta sección, de un montón de compañeros amigos, yo del lugar que me toca estar, junto con Alicia Kirchner, para mí Eva es una doble responsabilidad. Primero por el Ministerio de Desarrollo Social, segundo porque todos los días cuando entro al Ministerio tengo hacia el norte y hacia el sur y en todos los pisos la imagen de Evita y todos los días le pido que me hagan más militante, más compañero, más peronista, más pensar en el otro, más trabajar por derechos, más trabajar por derechos sociales, por una patria justa, equitativa y tenemos un gran desafío por delante. Primero no dar un paso atrás en todas las políticas de derechos que han conseguido en todos estos años. Cuando algunos hablan de gasto social, nosotros hablamos de inversión social. Cuando algunos hablan de planes, nosotros hablamos de programas. ¿Por qué son programas? Porque tienen contraprestación. A nadie se le da a nadie por querer dárselo. No negamos el asistencialismo cuando es necesario entrar en una emergencia o a un caso de última necesidad. Pero sí, todos los programas de hoy están bancarizados y les quiero que ustedes lo transmitan, que algunos medios siguen insistiendo con la pobreza y la indigencia y aquellos que hoy están en la oposición son los que generaron la pobreza y la indigencia en este país. Son uniones transitorias electorales. ¿Por qué digo esto? Yo no veo cuál es el rumbo de Macri con Lilita Carrió, con Reutema, que también a 24 horas en cierre de lista. Si María Eugenia Bielsa se presentaba con nosotros, estaba con nosotros. El peronismo nunca pierde la ideología, nunca pierde la militancia, nunca pierde honrar al pueblo. Por eso también digo del otro lado, el lado de Massa. Cuando habla de ñoquis, igual que el otro muchacho que dejó gente y gente fuera de su empresa, digamos las cosas como son, porque si no nos seguimos mintiendo. Esa gente que habla de ñoquis lo único que quiere es achicar al Estado. Yo digo, ¿dónde está la plata de toda esta gente? Y cuando hablan de la corrupción, que lo demuestren. Porque nosotros todos los días rendimos cuentas hacia todos ustedes. Rendimos cuentas de cada una de las acciones. Podemos mirarlos a los ojos, como ustedes hoy nos pueden mirar los ojos a nosotros. Yo recuerdo con Fernando, con todos los compañeros, en el 2000-2003, 2002-2003, los vecinos bajaban la cabeza. ¿Saben por qué? Porque habíamos perdido esta afinidad en lo que hacemos política, que solamente nada más ni nada menos, que somos militantes, que trabajamos por el otro sin pedir nada y la sociedad que había perdido la autoestima. Hoy estamos de pie, estamos de pie más que nunca. Lo único que tenemos que hacer es militar más que nunca y asegurar que en Frente para la Victoria, este proyecto nacional y popular gana en la Nación, en la provincia, en el municipio y cada vez más seamos más peronistas, más evitistas, que consideremos más la patria, que la patria es el otro y que el otro somos nosotros y que juntos podemos triunfar. Muchas gracias. 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 Gracias.